Te busqué por los sueños, poema de Pinojeda. Te busqué por la tierra, por largos pasillos de seres. Te busqué por las noches, por calles y sombras, por quietas esquinas agudas. Te busqué por los días, nadie, con carne y tacto, me descubría tu nombre. Te busqué por los bosques. Altas miradas rodaron por copas, por ramas, por quietas palmeras, por viejos pinos lejanos, pero nada, nada tenía escrito tu nombre. Te busqué por las hojas sobre vientres de campos morenos. Te busqué por los trigos, por valles y praderas de lirios, por montañas, por fuentes. Por cada sendero oculto iba gritando tu nombre. Te busqué por los mares, por frágiles barcas de marineros mojados. Te busqué por algas, por peces, por rocas agudas, por olas y anchas playas doradas. Te busqué más abajo, en lo hondo, entre viejas astillas de barcos remotos, olvidadas cartas marinas, no decían tu nombre. Te busqué por estrellas, por nubes, por albas, por quietos helajes. Te busqué por los aires, por la luna callejera, por locas y bien me va a ir asaltando. Te busqué por el tiempo, por los siglos. Fríos cementerios no tenían tu nombre. Tú eres un signo, un signo de ave y nadie, nadie podría encontrarte. Te busqué por los sueños. Por los sueños, tú me estabas esperando.